Normalmente no me piace hablar de árbitro, pero cuando sucede como ha sucedido hoy, yo también debo manifestar nuestra insatisfacción con la partida que el árbitro ha hecho. Hay claramente un rigor, o ya guardado en los últimos momentos, que también no han guardado en el VAR, que es claro, pero creo que durante toda la partida claramente han sbagliado las decisiones contra Millen y han sbagliado principalmente el rigor. Generalmente hemos hecho bien, también defensivamente. En el primer tiempo hemos sbagliado principalmente con la calidad de nuestras últimas decisiones para llegar con más peligro. Después del segundo tiempo, como ha dicho, y bueno también para mí. Ha sido la mejor partida que hemos hecho desde cuando llegué aquí. Hemos hecho una segunda parte muy buena y pienso onestamente que hemos merecido un otro resultado que no lo ha confiado. Estamos tristes, es verdad, el spoiler es triste, pero yo continúo muy fiducioso y después de ver la jugada jugar así, obviamente debemos continuar a crecer, pero creo que se siente la crecería de la jugada. Siéntame, Soh, en el punto de 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 la, ¿cómo es el objetivo de la jugada que más Nosotros tenemos que ver con esto. Sonidos.